El Poder Legislativo inició a las 17 horas de este domingo su sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la 64ª Legislatura, con un quórum de 73 senadores y 351 diputados. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, declaró el arranque de los trabajos legislativos conforme marca la legislación. Los legisladores decretaron un receso para dar paso a la entrega-recepción y trámite del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentaría a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. De acuerdo con lo establecido en el orden del día, al término del receso se reanudaría la sesión legislativa con la intervención de los diversos grupos parlamentarios alusiva a la apertura de la 64ª Legislatura. A nueve meses de gobierno, es tiempo de asumir la responsabilidad y dejar de culpar al pasado, porque en los últimos nueve meses sólo hemos visto desatinos e incompetencias. Las violaciones a los derechos humanos e ilegalidades han sido la constante de este gobierno. Los órganos constitucionales autónomos tienen un objetivo específico y deben adaptarse a la nueva vida de austeridad, de transparencia y de no corrupción. Por ello, nuestra responsabilidad como Poder de la Unión es discutir a fondo sus necesidades, su funcionamiento, su estructura y su objetivo en esta nueva época, con el fin de tener un diagnóstico certero que los consolide como instituciones garantes de los fines democráticos de nuestra República. ¿Cómo podemos perder tanto tiempo tratando de imponer las visiones de izquierda o de derecha cuando tenemos más de 52 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza y casi 10 millones en pobreza extrema? Ahora, dejemos la política del regateo y reemplacémosla por la política de los acuerdos. Vámonos poniendo de acuerdo en lo más importante, no se trata de ver quién puede más. Trabajemos en equipo como lo hacen millones de familias mexicanas. Hagamos lo que hacen ellas, pese a todo, se mantienen unidas. Por eso son invencibles, por eso siempre vencen la adversidad. Hoy puedo decir con toda seguridad que nuestra fracción legislativa se ha ocupado en restituir el proyecto histórico de la Nación Mexicana que dio lugar a la conquista de los derechos sociales, los derechos laborales y sindicales, la soberanía nacional y popular, la dignidad y unidad nacional que muchos desean seguir arrebatándonos. No lo vamos a permitir. A un año del inicio de esta nueva legislatura y del primer informe del titular del Poder Ejecutivo, es preciso hacer un balance objetivo y crítico de la situación que hoy guarda nuestro país a fin de fundamentar nuestra actuación como parte del Congreso de la Unión. La reiterada respuesta de que todo lo que se decide es para erradicar la corrupción tiene eficacia política, incluso electoral, pero es disfuncional para la conducción correcta y la gobernabilidad, deja vacíos y confunde procesos, puede concluir en la demolición de las instituciones. Lo que lamentamos es que haya desaparecido ese talante democrático y de visión institucional por parte de quienes lucharon por una real división de poderes, por el respeto a las instituciones y por leyes a favor de los derechos políticos de los ciudadanos. Y hoy hayan dado la espalda a la ley y los acuerdos parlamentarios. Hoy no estamos planteando alternancia, estamos planteando transición. Esto es más complejo, aunque amerita y representa mayor oposición, mayores intereses, mayor obstáculo, pero los vamos a vencer, los vamos a vencer.